hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal un nuevo vídeo de colecciones el día de hoy vamos a hacer algo realmente diferente como lo han visto en el título hoy vamos a hacer una comparación extrema entre el álbum tapa simple de catar 2022 con el álbum tapa dura si bien es cierto estamos ya ahora con todo lo de que son la apertura extrema de sobres vamos a ver esta cajita y esta cajita es para la segunda o la tercera en realidad apertura de sobres pero voy a mostrarles solamente un ejemplo este es el paquetón de 104 sobres la verdad que para ser honesto miren está sellado pero está llegando con algunos defectos eso hay que considerar a panini qué está pasando están llegando sobres con algunos errores el sobrecito ya sabes que es así y totalmente medio con un efecto dorado esto es guinda si este es el logo de panini o sea es oficial con doradito cinco figuras te vienen por cada sobrecito sin embargo hay un sobre en esta caja que te va a llegar seis figuras ok entonces eso tienes que considerar también cuando compres tu álbum correcto esas son las figuras ya sabes que esa es la distribución pero lo que quiero ahora hacer es simplemente vamos a dejar esto de lado porque la apertura extrema todavía no es vamos a dejar de lado las aperturas extremas quiero concentrarme en hacer una comparación entre el tapa simple y el tapa dura tapa simple 7 soles en perú tapa dura 40 soles cuál te conviene más esa es la pregunta que quiero hacer el día de hoy y bien el tapa simple ya te lo he mostrado si a mí lamentablemente a mí me ha llegado me ha molestado un poco porque me ha llegado así está en mal estado desde cuenta que el álbum está mal si esto esto no sirve en realidad es un álbum deteriorado y pese a que está nuevo en el vídeo yo le he mostrado que es nuevo sellado y lamentablemente está así ahora esto es un tapa simple esto no tiene nada de duro el cartón si es un poco grueso pero igual es esto se deteriora yo te recomendaría que te compres el tapa dura si yo sé es un poco más caro pero te va a durar mucho más yo la verdad que la colección anterior de rusia la tengo en tapa dura y también si deseas le voy a hacer una comparación entre este cuando lo llene y el de rusia 2018 entonces vamos a abrirlo 40 soles vamos a ver que me estoy perdiendo como dicen a ver esto es mate si está bien se siente la textura se siente bien aquí hay un sectorizado en 50 que miren está sectorizado eso está bien eso significa que hay calidad aquí aquí también hay un sectorizado desde cuenta que con la luz se nota que brilla verdad esto no brilla en mate y esto es plastificado aquí también por ejemplo si es un plastificado producto licenciado de la fifa ahora aquí dense cuenta que por ejemplo ya es nuevo se supone pero me ha llegado con ciertos detalles no sé si con borrador o algo se salga esto pero tiene detalles aquí por la luz de ese cuenta que también tiene un pequeño brillo un brillo no tan no tan luminoso aquí si brilla más definitivamente las banderas de los 32 equipos está brillando mucho más y en este lado también tiene lomito eso también es importante decirlo ahí está en la parte de atrás sticker álbum fifa world cup catar 2022 todos los derechos licenciados de panini entonces el tapadura se va a caracterizar por eso vamos a abrirlo ajá bien bonito detalle tenemos aquí un logo relacionado el obviamente el del evento importante y de panini en el lot la otra posición vamos a encontrar lo mismo ok esto es para empalmarlo perfecto ahora siento como que a ver si en que siento esto obviamente es duro no esto es un cartón más resistente aquí por lo menos está bien el álbum no 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 tiene el detalle del otro vamos a hacer una comparación así ya hoja por hoja o al menos lo que se vea no en este caso por ejemplo para hacerte muy honesto date cuenta que el color es diferente este es más oscuro más quemado y este es un poco más claro no lo estás viendo ahí en pantalla ojalá que la cámara me permita que puedas verlo estoy viendo aquí que las hojas son de un gramaje no tan grueso a aquí bueno son más delgados si definitivamente el tapa simple es más delgada la hoja pero este tampoco es que sea lo más lo más grueso no es delgado también entonces lamentablemente el único adicional de panini es el simplemente la pasta no que esto es más duro pero tiene detalles miren parece como si lo hubieran rayado no entonces esto ha sido sellado pero este producto es nuevo no debería estar así debería estar con un detalle mucho más cuidado porque recuerden estamos pagando 40 soles por un álbum se supone de calidad lamentablemente no estoy recibiendo calidad que pasa panini realmente tuvieras una sede acá te pediría el libro de que esto está mal está mal o sea aquí vemos que hay unos detalles en la parte de acá por ejemplo no está cosido esto es pegado nada más y es un sube empalme sencillo pero bueno bueno este es el álbum de 40 soles hemos gastado 40 soles para tener esta calidad el gramaje la verdad para ser honesto no es muy grueso es o sea es más grueso que el tapa simple eso sí pero es delgado igual no es muy grueso y aquí simplemente por ejemplo no vamos a un ejemplo en la página 52 y 53 si es la misma si en realidad el tapa dura lo veo un poquito más claro y el tapa sin el tapa siempre lo un poquito más oscuro y el gramaje es un poco inferior pero luego ya es prácticamente lo mismo así que si tú quieres de verdad no quieres gastar mucho yo te recomendaría que te compres el tapa simple la única diferencia es que la pasta esta es sencilla esto es duro pero cuando lo compres date cuenta de que no te llegue de esta manera porque a mí por ejemplo por apurado no sé me lo han dado así todo arañado rasgado de mala calidad y entonces no debería hacer de esa manera esta es la comparación que te he podido realizar entre ambas colecciones la única diferencia es la tapa el interior es lo mismo si ya hemos visto que en realidad esta colección miren y te lo voy a mostrar de nuevo para que sepas de que es la misma idea ok entonces tenemos aquí no los estadios el fixture tenemos aquí las figuras a mí por ejemplo me ha tocado una recuerda que en cada paquetón te va a tocar una figura extra esta figura extra es especial si te toca la dorada eres muy afortunado si te toca la plateada bien por ti si te toca la bronce también estás bien dentro del top pero si te toca la base bueno es lo que a mí me ha tocado en el vídeo anterior te mostré y si no y si no lo has visto por favor revísalo me tocó luis suárez ya que es una base pero lamentablemente me ha tocado mal cortado o sea no sé si esto es más raro aún pero está fallado para mí está fallado no sé qué opinarán ustedes pero para mí está mal pero igual es luis suárez hay que cuidarlo es una es un sticker único no que hay que tenerlo adicional entonces chicos espero que les haya gustado porque miren vamos a ver el álbum si es que no lo has visto lo vas a ver ahora aquí conmigo tengo aquí catar ecuador senegal en este caso esta holanda inglaterra irán eeuu tenemos a gales tenemos argentina tenemos arabia saudita tenemos a méxico tenemos a polonia tenemos a francia tenemos a australia tenemos a dinamarca tenemos a túnez publicidad españa costa rica tenemos a alemania japón bélgica canadá está marruecos croacia brasil serbia suiza camerún portugal gana uruguay corea de república república de corea la línea de tiempo sí que eso hay que llenarlo también lo que es road to catar si el paso aquí aparece perú como derrota y tenemos los récords ese es el álbum en resumen de panini de esta colección vale la pena o no eso ya depende de ustedes en el próximo vídeo si voy a hacer la apertura extrema que me falta para poder llenar el álbum en solamente 24 horas gracias por todo chicos de verdad espero realmente que les haya servido miren incluso en esta parte está como está como mal pegado bien o sea realmente malazo por el lado de panini que es que pasa para mí mí me está todo está todo engañado que fue realmente estamos pagando 40 soles por esta calidad no sé realmente si a otros usuarios les ha tocado esto pero esto esto realmente dista mucho de la calidad que vimos en el año 2018 de verdad estoy indignado por ese lado porque no debería ser yo lo he comprado en panini en un distribuidor de panini y me ha llegado de esta manera lamentable pero bueno esto sería todo chicos me despido y hasta otra oportunidad chau